Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. El 2017 será un año clave para divididos. El Power Trio se viene con grandes planes. Por un lado, presentar un nuevo espectáculo que consiste en rememorar los comienzos del rock argentino. Esto nos dijo Ricardo Mollo. Es volver a eso. Un poquito mostrar a quienes no lo vivieron y rememorarlo para los que sí lo vivieron en este momento de esta música con butaca. Otro gran proyecto de la banda para este año es volver a grabar toda su discografía con una mirada actual. Hemos dado otra forma en vivo a las canciones de los 80 y de los 90 y eso está plasmado ahora en esta mirada nueva, ¿no? Respetando la estructura, pero con una interpretación distinta. Quedate en Gamba y entérate cómo participar del rock souvenir de Divididos que incluye la remera del disco Amapola 66 firmada por El Trío. La planadora del rock pasa por la radio donde estamos todos. Gamba.fm Acá estamos todos. La planadora del rock Luis Hermoso Literal Mix Reme